Lo que está de nuevo y... Vamos a ver a toda la gente de ahí Los europeos siempre quieren ver a las chicas de acá de Latinoamérica Entonces, ahí tenemos una chica de Latinoamérica El zoom en el... ¡Hasta el fondo! No, mirá, ahí, ahí... Ahí está filmando Esto va a quedar porque lo voy a... Ok... Ahí está filmando Ahí está filmando No, me está rey de vuelta Me está rey de vuelta ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.